Imagino que también el pobre ha de creer que lo amas y que no existo yo Disfrutando el momento que un día terminarás y triste será su final Te imagino entre las sábanas haciéndole el amor, diciéndole palabras que ya he escuchado yo Jurándole el amor y haciendo lo que yo en nuestras noches te enseñé Porque tú de todas eres la peor mujer, te graduaste en el arte de ser infiel No entiendes el amor, tu corazón se secó Eres una bandida traicionera, eres una bandida embustera, eres una bandida mentirosa, eres una bandida caprichosa Nuestro amor es traición, es dolor y soy yo el tonto que creyó Kill my baby, canon Imagino que también el pobre ha de creer que lo amas y que no existo yo Disfrutando el amor, disfrutando el momento que un día terminarás y triste será su final Te imagino entre las sábanas haciéndole el amor, diciéndole palabras que ya he escuchado yo Curándole el amor y haciendo lo que yo en nuestras noches te enseñé Porque tú de todas eres la peor mujer, te graduaste en el arte de ser infiel No entiendes el amor, tu corazón se secó Eres una bandida traicionera, eres una bandida embustera, eres una bandida mentirosa, eres una bandida caprichosa No entiendes el amor, no entiendes el amor, eres una bandida caprichosa No entiendes el amor, no entiendes el amor, eres una bandida caprichosa Yo te di mi vida, te di mi amor, pero no te importó No importa, tanto temprano la apaga El que nace la apaga Y tú de esta no te escapas Que tonta, todo mi amor yo te daba Pero mi corazón por el suelo quedó No importa, tanto temprano la apaga Malvada abusaste de mí, ya pronto te tocará a ti Que tonta, todo mi amor yo te daba Yo te di mi vida, te di mi amor, pero no te importó No importa, tanto temprano la apaga Lo que duda recibe Y tú vas a arrepentirte Y tú vas a arrepentirte E tú vas a arrepentirte E tú vas a arrepentirte